Yo soy Facundo, patrón de fundo, y estos son los Carmona. Esta es mi rosa, la madre de mis críos, es la más hermosa de todo el condomín. Me sigue la yoyita, mi niña consentida, a la universidad, a estudiar la medicina. Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de boda. Somos los Carmona, llegando a la ciudad que está de boda. Este es mi hijo Alberto, mi brazo derecho, trabajando en el huerto de Jatoita sin aliento. ¡Hijo es libre! Mi taita, el rocento, se pasa piropeando, a cuarta vecina el ojo le han echando. Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de boda. Somos los Carmona, llegando a la ciudad que está de boda. Somos los Carmona. ¿Cómo se te ocurre? Se me ocurre, por el pálpito. Por eso se me ocurre, por el pálpito. Ya, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Sabes todo lo que tenéis que decir? Es que lo hemos ensayado más de 150 veces. Bueno, entonces lo vamos a ensayar una vez más. Perfecto, ya. Yo soy la ama. Tú te acercas y le dices... Isabel, te mentí. Yo sé quién te está tratando de matar. ¿Qué? Yo sé quién te está tratando de matar. Sácate la mano a la boca que no se te entiende nada. No, eso no, po. ¿A ver qué dijiste? Yo sé quién te está tratando de matar. No, pues viejo, no, no, no. Matar es muy fuerte, una palabra muy agresiva. Podís decir, yo sé quién te está tratando de... Hacerte daño. Sí, eso, ya, vamos. Bien, Isabel. Yo sé quién te está tratando de hacer daño. ¿Sí? No, 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 no te vas. Ya, ya papá, listo. ¿Estás listo? Estoy tranquilo, vamos, vamos. ¡Oh, los tres chiflados! ¿Qué les pasa? ¿Por qué tenés esas caras? Lo que pasa es que el papá tiene algo muy importante que decirte. Ah, ya. ¿Se puede saber de dónde vienes? Eso, eso, eso me querías decir. No, 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 viejo, vamos, vamos, cojones. Ok. Isabel, escucha esto. Eh, qué bien te que haces vestido, que se te ve bien, te lo deberás poner más seguido, ¿no? Es nuevo. Eso, eso me querían decir, son unos lateros, de verdad. O sea, es que late y llegan hacia la casa. Gracias. Perdónenme, 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 no me atreví, no me atreví. ¡Tan cobarde, papá! Es que tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo que si delato a Rebeca, Isabel me acuse de ser su cómplice. Ya, pues entonces vamos a tener que buscar pruebas para demostrar que Rebeca está actuando sola. Claro. ¿Cómo la...? ¿De dónde la voy a conseguir? A ver, no sé, pues, dílele a la Rebeca que venga para casa. ¿A la casa? ¿A acá? Sí, sí, que venga para acá, le decís que tomaste una decisión, que querías hablar con ella y la grabáis con el celular. ¿Y cómo se hace eso? Nada, tranquilo, yo te enseño, así, rec y chao. Bueno, pero ¿cómo le voy a decir a Rebeca que venga a la casa si está Isabel acá? No, 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 yo me encargo de la mamá, yo la voy a sacar. ¿Sí? Sí. Ya, pues, díjeme a ver la tigre. Ya, es que tengo que limpiar. Ay, este viejo yo no sé para qué, tiene pieza, si se lo pasa puro metido aquí en el libi. Ay, señora perpetua, no trate tan mal al caballero, pues. ¿Y cuándo le he tratado mal yo? Ahora, pues. No, pues, tonta, si es de broma nomás. Yo me voy, chao. ¿Te vais a dejar tu duermano? Eh, no, no, me voy en taxi a la universidad, pues, abuelita. Después, él me va a buscar, pues, me va a buscar nomás. Ya, chao. Oye, no tan rápido, ven pa' acá. Uy, mira la lesera esa de las modelos, en la televisión, esa lesera que quería ir. Eh, sí, sí, pero, pero, pero no hay nadita, pues, nadita voy a ir, pues, si no voy a ir nomás, pues, si no voy a ir con esta ropa, pues, a la tele, se imagina, pues, abuelita. No, ya, chao. Pásame el bolso, oye. Pásamelo. ¿Pero pa' qué, pues, abuelita, pa' qué? ¡Que me lo pases! ¡Te están diciendo, te dijeron! ¡Ah, abuelita, abuelita, abuelita! Ya, se acabó el tandeo. Ahora mismo le voy a decir a tu maire que te acompaña a la universidad. ¿Qué? ¿Lo que oíste? Y que se quede ahí, a Juanita en la sala, pa' que no salgáis pa' ningún lado, cabre mía, chica. ¡Pero abuelita, pa'! ¡Pero nada! ¡Rosa! ¡Pero abuelita! ¡Rosa, ven! ¡El tine para la universidad! Estoy esperando. O sea, desde la noche que están muy raros. ¿Qué pasa? ¿A nosotros? No, no, no pasa nada. No sé, ¿por qué piensas eso? ¿Qué estáis haciendo acá? ¿No deberías estar trabajando? Eh, sí, estoy trabajando en la tarde, media jornada, vamos a ver. Es muy rara tu peca, o sea, consultor y arquitecto, media jornada, ya. Claro, es que estoy haciendo las dos cosas. O sea, estoy, claro, en la tarde, en el día, como consultor y en la tarde como arquitecto, eso. Ah, ¿y cuál estás haciendo ahora? Oye, mami, te quería invitar al mall. Sí. Ah, no lo puedo creer. Mami y mall en una sola frase. Estoy en shock. Es que en realidad, igual me di cuenta que sería bueno pasar más tiempo contigo, las dos juntas, sola y necesito ropa nueva ahora que... Tú cachai, por favor. Gorda, a ver, nunca hay querido salir conmigo, y menos que te cojas la ropa. Pero sería una excelente ocasión, entonces, esta para que ustedes compartan ese momento que nunca han tenido, así como madre-hija, hija-madre y... Claro. Ah, que estrecha el lazo. Sí, y además que, bueno, igual tú eres mi mamá, y yo voy a ser mamá, y necesito entender todo. Ah, ah, ah. Felipe, ya sabes. Ah, pero ¿por qué no me dijiste, pues? Sí, sé que el Rocío está embarazada. Sí. Ay. Entonces, ¿te tinca? O sea, gorda, un poco tarde para hablar, ya, pues, si la cost... Pero bueno, me gusta comprar, así que ya, vamos. Mira. 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 Ya. Ya, pues. Ya. ¿Usted cree que se haya dado cuenta? No, de nada. Ah, ya, menos mal. Pero no te he pisado. No, o sea, nunca la había visto tan simpática. Ya, menos mal. ¡Eh, no! ¿Eh, eh, ¿para dónde crees que va ahí? Eh, ¿por qué? Dijo. Ahora. Llama a Rebeca. ¿Ahora? Llama a Rebeca ahora. Ok. Ok, a Rebeca ahora. Ok. Llama, abuela. Rebeca, Rebeca. Ok, Rebeca. Ok. Aló, Neira. Hola. ¿Ah? Eh, Rebeca. Sí, soy yo. Soy yo. Dime una cosa. Eh, ¿puedes venir al mediodía? Que estuve pensando muy bien lo que tengo que hacer con Isabel. Yo creo que te gustaría escucharlo. ¿Ah? Ok. Te espero. ¿Cómo estuve? Bien, pues. Digno. Bueno. Luchita, ya, porque te estamos esperando para ir a la universidad. Ya. Uy, ¿de dónde te metiste, cabra de miércoles? A ver. Se lo arrancó. Seguro que se fue a la lecina de la tele. Pucha, mami. Esta sí que no se la voy a perdonar a esta cabra de miércoles. Nos hizo leso. Tenís que pararle los carros ahora mismo. Porque si no, no sé dónde va a ir a parar esta cabra. Tenís que hablar con el Facundo. No, pero, pero, mami. Sí, ya sé. Ya sé que no queréis darle más problemas. Pero los paines de la cabra son los dos. Y está claro que a ti no te hace caso. Así que va a tener que vérselas con el Facundo, no más. No, sí. Como, o sea, que la yoyita fue igual a la lecina de las modelos, o sea. Igual no me fue, po. Lo que pasa es que yo no quería decirte para no preocuparte. Ay, po, a mí está muy mal. ¿Cómo no le cuento al Taita, pues? Claro, pues, ¿cómo? Y ya, ¿y a dónde? No sé, pues, anda grabando una cuestión. Yo no sé. Sabés que la yoyita a mí ya no me hace caso para nada. Oye, sabés que se me juega de las manos a mí. Bueno, ¿sabés qué? Va a ir a buscarla y traerla de un ala para acá, pues. ¿Y a dónde, Taita, si no sabemos dónde está grabando, pues? Bueno, pero hay que averiguarlo, hombre. Te llamemos todas las cuestiones de las modelos, pues. Disculpen. Permiso. Es que estaba pasando por ahí y escuché sin querer de lo que estaban hablando. ¿Ustedes quieren saber dónde están grabando esos videos promocionales del reality? Claro, ¿qué queremos saber, po? Ah, maravilloso, porque yo sé. ¿Tiene un post-it para anotarlo? ¿Un post-it? Un post-it. No, 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 tranquilo. Lo anoto aquí. Ah, bueno, con letra y imprenta, pues. Sí, sí, sí. Bienito. Papá, mira, tranquilo, respira. Mira, aquí, aquí, en este botón, tú vas a apretar y grabar y empieza a grabar, ¿verdad? Lo importante es que tenés que guardarte el celular y que no se te vea, ¿ok? ¿Ya? Ya. Felipe, me lo has explicado cien veces, ¿ya? Sí. Sí, lo que no sé es cómo sacarle el tema. No, no, si el tema va a llegar solo. Ya, tranquilo. Ahora, lo único que tenemos que hacer es esperar a que... a que aparezca Rebeca, po. Pero si hace una hora tendría que haber estado acá. ¿Estás segura que va a venir? No sé, eso es lo que me dijo ella. Incluso le he llamado al celular, ni contesta. Papá, ¿y si Rebeca se enteró que esto es una trampa? No, ni Dios lo quiera. Te prometo que esta situación me tiene los nervios de punta. ¿Qué es esto, Rocío? Hola. ¿Qué es esto, Rocío? ¿Qué es esto, Rocío? Gracias. Ah, ya. Ese huevo es niñita, ¿eh? O sea, fuera hombre, con los olores de tanga que hay, estaría vomitando. No, mamá, ya, para, para. Ya. Para, por favor. Ya, respira. O sea, a ver, ni una de las dos lo estamos pasando bien. Dime, ¿por qué me trajiste acá? Bueno, yo lo estoy pasando regio. Sí, se nota. Mamá, de verdad que quiero que nos acerquemos, que hablemos cosas de mujeres, que me contéis todo lo que tengo que saber acerca de mi embarazo. Mi amorcito. O sea, todas las cosas de mujeres que usted tenía que aprender, las aprendió solita, pues ya hizo todo, ya. Ya. ¿Quería un nocho? No. No. Bueno, estaba pensando que mi guaguita, si es niñita, se podría llamar perpetua. Y si es niñito, Margarito, como el chanchito de la Susana. No me estoy riendo. ¿Para qué me trajiste? Mamá, es importante para mí, es mi guagua. Ay, Rocío, ¿cómo querés que te lo diga? No estoy a favor del embarazo adolescente. O sea, eres muy chica. Igual le regalaste un cascabel a tu nieto. Sí, porque soy consumista. Ya, pero no, tú eres una niña. Mírate, eres una niña que necesitas estudiar, que tú vayas a andar cuidando. Yo soy una niña, no tengo cara de abuela. Mamá, por favor, no se ríe. Mira, la gente te está mirando. Una niña, una niña. En su vida, en su vida, en mixto, en tu ojito, claro. Me da lo mismo que me mire todo el mundo. ¿Para qué me trajiste a Carlos? Yo tengo un asco parido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Turca! ¡Ay! ¡Qué coincidencia! O sea, qué mala coincidencia. ¿Tú no habías vendido este su cucho donde trabajaba y no te había ido al extranjero? Si su cucho quiere decir mi consulta, te digo que está bastante bien. Y al extranjero, no, no me iba nunca. ¿Por qué? Pero es lo que me habían contado. Gente, con tu Roberto. Vámonos. Mamá, vámonos. Agárrate por permiso. Agárrate por así lo mismo. A ver, espérate. ¿Qué te estás haciendo acá? Viene por ti. ¿Por mí? La verdad, vine a ayudarte. A decirte que tal vez estás durmiendo con el enemigo, linda. Mamá, vámonos. A ver, espérate, espérate. No confíes en tu marido. ¿Qué? Eso. Mamá, esta mujer es peligrosa. No, que va a ser peligrosa, por Dios. Mírala. ¡Ella! Es la que está tratando de matar a ti. ¿Qué? ¿Qué? Laura, esto. ¿Qué, mamá, güey? ¿Y qué vamos a almorzar? Vaya, a vernos, mamá. ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! Te deberíamos dar una buena tonda yo ya. Mira la tontera que hiciste. Oye, venir a engañarnos a todos nosotros. ¿Qué es lo que te he imaginado, cabrachica? ¿No se te ocurre caer a tu madre, güey? Sí, pues. ¿Sabés qué más? Nosotros te deberíamos dar un correctivo. Eso deberíamos hacer. Y no fue suficiente ya. La humillación que me hicieron pasar ahí en la cuestión del reality. Eso, ¿no fue suficiente castigo? ¡No! Pero, ¿cómo? La cuestión, pues, voy a quedar marcada de por vía. Pues, de por vía voy a quedar marcada como la muela. A que su tonta se la llevaron de una oreja. Pues, qué vergüenza. Nunquita más la vida. Bueno, mejor, güey, mejor. Mejor, güey. ¿Cómo que mejor? Taitita, ustedes no piensan en mí, en mi sueño. En esta casa a nadie le importa mi sueño. Ah, y no le pongas ahí tanto color, pues. ¡Cállate tú, gusana traidora! ¿Qué hice yo ahora? ¿Cómo que qué hice? ¿Vos le contaste a los taititas que yo estaba en la cuestión del reality, po? A ver, pero cómo, mire aquí. ¿Pero cómo? ¿Cómo le acusieron la Susanita? ¿Sabías, güey? ¡Claro que sabíamos! Y le pagué para que se quedara callada. ¡No! Oye, te da en cuenta, más encima mete a la Susanita en su embrollo. ¿Y para que sepa y paga? Yo no te acusé, po. ¿Cómo? ¿Y ustedes cómo se enteraron entonces, po? Bueno, la ofrecí, güey. Esa la hucha de alcantarilla inmunda la voy a matar, la voy a matar. Oye, ya, córtala de hacer tanto escándalo. Y te cuesta para tu pie se no vaya a salir hasta que nosotros te llegamos yo ya. Bueno, por no salgo nunca más, verás lo mismo. Mi vida se acabó, pa' siempre, pa' siempre se acabó mi vida. ¿Ah? Permiso. Oye, soy exagerada, güey. Viste, como dice el dicho, güey. Cría cuervo y te sacaran los ojos, güey. ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú me mandaste los bombones? Ay, chanchita, sabía que no te iba a aguantar. ¿Qué? Y a ti, mocosa. Parece que tu papi te cuenta todo, ¿eh? No. ¿A qué? ¿Que Roberto sabe todo? Mamá, ¿sabés qué? Esta mujer está loca. Mamá, está loca. Está más loca que tú. Imagínate, vamos. ¡Mordia! Mamá, vámonos. ¡Mordia! Oye, ven, ven los chicos, ven para acá. Ven, ven y agarrá. ¿Qué te pasa? Agarrá de la vida. ¡Suéltame! No te lo voy a ver. ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, no, 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 no! ¿Qué está pasando acá? ¡Ah! ¡Llévala, por favor! ¡Llévala a la perroquía! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! No sabía, ¿y por qué te estaba ahí metiendo? ¡Vaya a acercar en la cárcel! ¡Árabe! ¡El otro! ¡Ven y la puta! ¡Ale cuécutos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, mi amor! ¡Mierda! A ver, esta. ¿Y esta? ¡También! Ya, pero ¿y qué? ¿Y qué van a ser con toda mi ropa? ¿Con qué me voy a vestir yo después? ¿Con qué te vas a vestir con la ropa que te vestí ella en el campo? ¿Ya se acabó la vanidad? ¡Ay, pero mamita! ¿Saben qué? Ustedes están haciendo lo mismo. Lo mismo están haciendo que ya sea la llego al lado con la rocío, ¿por? ¡Ah! ¡No, tengáis la víctima! ¡Que vos solita te buscaste este castigo! ¡Mira! ¡Esta parece con toda mi ropa! ¡Vamos, ya es para la parroquia, por! Ahora yo no sé si a Cazor Purita le va a gustar esta falda. ¡Mire, mami! ¡Oh, por Dios! ¡Qué vergüenza! ¡No, esa falda no! ¡Abuelita, por favor! ¡Esa falda es demasiado cara! ¡Por favor, no! ¡Pero si esto es transparente! ¡Ah, no! ¡Lo que pasa es que ustedes no saben nada de moda! ¡De moda no saben nada, vos! ¿Cómo que no sabemos nada? ¿Qué te crees que la tienda que yo tengo, que las cosas se venden bastante bien, la señora? ¿Qué las compras? ¡Ah, bueno, pura ropa de vieja nomás! ¡Vieja será tu abuela! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Bueno, la tía, bueno... ¡Hala, un verde! ¡Esa sí, pues vieja chuñusca! Escúchame, 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 muy bien yo ya, yo te voy a decir una pura cuestión. Con tu taita hicimos un tremendo sacrificio venir acá a la ciudad para darte una buena educación y todo lo demás. ¿Y vos qué es lo que hay hecho? ¡Puro tendiar! Que si no andáis con el cara chiquilla, andáis con el cara muñeca, que andan tomándote fotos para allá y para acá, que andáis desfilando en vez de ponerte a estudiar y toda la tontera. ¡Ya no, pues ya está bueno ya! ¡Listo, mamá, ya de esta opción también! ¡Se acabó! ¡Mamita, no! ¡Ya, mamita, no! ¡No, no, por favor, por favor, por favor, nada! ¡Listo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, pues mi ropa! ¡Presa! ¡Presa, presa! ¡La mandé a la capacha! ¡Y te va a pasar lo mismo a ti, ¿eh? ¡Lo mismo! ¡O sea, la descubriste! ¿Qué te pasa? No, 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 Isabel. No, 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 ¿qué? A ver, en vez de cuidarme a mí, me estaban tratando de matar a mí. ¿Qué hiciste? ¡La cuidaste a ella! O sea, te vayas a secar en la cárcel. ¿Me escuchaste? ¡Te vayas a secar! Las cosas no fueron así, Isabel, te prometo. No, a ver, ¿sabes qué, mamá? Espérate. No, es que si tú metís preso al papá, entonces yo también me voy presa. ¿Yo también, vieja? Sí. ¿Qué? Sí, pues, si nosotros también sabíamos y no dijimos nada, entonces somos cómplices. Mamá, yo no sabía nada, te lo juro. ¡Ay, no, 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 no! ¿Ustedes qué, se van a poner de parte de este chanta? Ah, ¿o qué? ¿Para qué? ¿Para que no lo metas preso? Sí, obvio. Es que, pues, alta traición, gorda, alta traición. Son todos unos traidores. Yo no, mamá. Sí, sé, me escuché. Isabel, te acabo de decir que las citamos a la casa y íbamos a grabarla para sacarle una declaración. Seguramente se enteró y te siguió. Nosotros lo que hicimos y queríamos hacer era encerrarla y protegerte. ¿Te resultó el plan? ¿Te resultó? ¿Cómo era? ¡Pésimo tu plan! ¡Pésimo! Me trataron de matar. ¿Y sabés quién me salvó? Yo, yo sola. Ustedes no hicieron nada. Y tú tampoco. Sí, 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 Esteban. Muchas gracias, te pasaste, en serio. Sí. Bueno, chau. Gracias. Esteban va a tomar el caso, así que no tienes ni de qué preocuparte. Bueno, si tú lo dices. Disculpa, perdóname por no haberte contado lo de Rebeca. Yo pensé que era mejor manejarlo de una manera. Yo pensé, si no tenés que pensar. Si la embarraste, igual que siempre. Ok, perdona. Ya, pero no importa. Me vas a tener que demostrar tu arrepentimiento con hechos. A ver, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Te recuerdo que ayer gastaste como loca. No tenemos que descontrolar. Ah, ya, tranquilízate. Mira, si esto te va a salir gratis. Estuve pensando y pensando y tomé una decisión. ¿Qué decisión? Se trata de Rocío. Si tú estás en contra, te pones pesado, me cambias la cara, cualquier cosa, yo voy a la policía y te doy un anuncio porque me ocultaste información. Ok, no, no, no te preocupes, yo te voy a apoyar en todo lo que tú digas. Ya. ¿Y de qué se trata? Hasta mañana, Facundo. Hasta mañana, hernardita, que le hagas bien. Saludos al Chascona. Gracias. ¿Te le quedó algo? Oye, oye, pero no, pero... Oye, dígame, ¿cómo lo hace? De verdad, ¿cómo lo hace? ¿Va a pillarme justo cuando estoy solo y... Ya me voy yendo, no sé, estoy atrasado. No, no, pilla el arrocío robándome joyas de nuevo. Se quiere ir, se quiere ir súper lejos, súper, súper lejos. ¿Eh? Pero que, ¿cómo dice? ¿Se quiere llegar a mi nieto, al Carmonita? Sí, es que está desesperada, yo ya no sé qué hacer. Mira, con Roberto le hemos dicho que le cuente a tu hijo que está embarazada, pero no quiere, no quiere. ¿Te das cuenta? ¿Por eso está arrancando? Sí, sí, lo peor es que... Está como loca, ¿te das cuenta? Entonces, se quiere ir nomás, no sé ni para dónde, se quiere ir, lejos, lejos. Lo único que dice, me quiero ir, me quiero ir. Bueno. Hola, chiquita, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer, güey? Eh, yo pensé en algo y se lo dije, pero yo necesito de tu ayuda. Claro, claro, güey. Claro, por supuesto, ¿y a dónde se quiere ir? Eh, mira, yo hablé con mi mamá, le conté todo esto y me dijo que feliz recibía a la Rocío y que la ayudaba, que, no sé, para madurar, ¿te das cuenta? Ah, ya, está bueno, pero ¿y ella está de acuerdo con las chingulitas? Sí, me costó, porque es por fiada, pero... Bueno, tienes que salir, pues, ¿y qué? Ajá, ajá, ajá. ¿Y qué es lo que vas a hacer, pues? Bueno, no sé, pues, necesito de ayuda, pero se va a ir, se va a ir, porque así va a estar lejos de todo esto. Te das cuenta, muy chica, va a estar embarazada y necesita meditar, necesita tomar aire. Ah, claro, claro. Bueno, la verdad es que a mí no me gustaría nada que mi nieto se criara lejos y me gustaría estar ahí con el Carmonita Chico, en el Carité Morbe. Ajá, ajá, pero es lindo igual. Sí, y ¿y seguir con su mamá, entonces? Sí. ¿Y a dónde vive ella? En Milán. Ah, en Milán, pues, y eso, eso, para, no, para el norte, no, 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 para el sur, para el sur, pues. Para el este. ¿Para el este? Sí, Europa, Italia. Ah, ¿qué? Ah, no, no, papá, yo no me quiero ir a Italia, no. Eh, hija, piénsalo bien, a lo mejor te haría bien cambiar un poco de aire. A ver, papá, ¿qué te dijo la mamá para convencerte? ¿Eh? Te chantalló, te está chantalló. Te chantajeando con contar que protegiste a la Rebeca, ¿eso? Mira, si no te quieres ir, a lo mejor hay una solución. Ay, si hay una solución, a ver de qué estoy hablando. Alberto. ¿Ah? Llegó el momento que sepa qué va a ser papá.